la cual se sigue desplazando un poco más hacia el norte. Afortunadamente, su trayectoria desde el Caribe hacia prácticamente el norte del Golfo de México no está generando ningún cambio en la zona sur y sureste, que es como se tenía previsto para Quintana Roo, Península Yucatán, no pasó nada. Lo que sí es que la llegada de ondas tropicales, la 8 y la 7, van a ser las protagonistas de las lluvias de sur a centro, con celdas de tormenta en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, también en toda la zona centro-occidente. Celdas de tormenta y canales de baja presión en todo el noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y celdas de tormenta y canales de baja presión, Sinaloa, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Ahora finalmente llegan las nubes, a pesar del calor, a Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua. Esperamos que las lluvias se estén presentando de manera más ligera, pero que se estén presentando esta y más información en un momento más, mi querido Paco. Gracias. La tormenta tropical Elsa, la cual se sigue desplazando un poco más hacia el norte y se sigue alejando del territorio nacional. Su trayectoria fue del Caribe hacia el noroeste y, bueno, pues se está alejando prácticamente la península de Yucatán y Quintana Roo. ¿Dónde era posible que su cercanía favoreciera lluvias? Ya no. Ahorita lo que sí es que tenemos la llegada de la onda tropical 8 y la número 7. Estas dos ondas tropicales, tanto en el centro como en el sur, están dejando celdas de tormenta. Lo vemos prácticamente desde Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. La zona sureste también tiene pronóstico de lluvia por canales de baja presión. Península de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas también tiene actividad de tormentas y las celdas de tormenta delimitadas en color amarillo que están presentes en el Valle de México. El Estado de México, mucho cuidado que va a seguir la lluvia de la forma tan intensa como se ha estado presentando las 24 horas anteriores y así continúa hoy y las próximas 48. Entonces vemos que llegan más nublados hacia la parte noroeste, en Baja California, en Sonora y en el Estado de Chihuahua. Y hay celdas de tormenta el día de hoy para el norte de Nuevo León y norte de Tamaulipas, canal de baja presión y baja de termómetros. Vamos a ver ahora las temperaturas. En el noroeste y norte del país, Monterrey llegará a 27 grados, con cielos muy nublados. Iguao, capital, se va a los 30. Hermosillo, Sonora, 38. Mexicali, 45. Tijuana, 25 grados centígrados, con mínimas de 17 grados. Ahora, un poco más hacia el centro del país. Mazatlán, Sinaloa, se va a 31 grados, con mínimas de 25. Hoy estará con cielos parcialmente nublados. Temporal de lluvia que se extiende en Durango, en Zacatecas y en San Luis Potosí. Continúa y continuará. Nos vamos con 26 grados Durango, Zacatecas 21, San Luis 25. Y en La Paz, Baja California Sur, con cielos parcialmente nublados, mucho calor. Son 36 grados mínimas de 21. Puebla, que lluvia es Puebla. Vámonos a máximas de 23, con mínimas de 14. Los cielos estarán parcialmente nublados. Temporal de tormentas eléctricas para hoy, en Puebla. Acapulco llega a 30 y ya llegan las lluvias. Cuidado, Morelia se va a 22 grados también con tormentas. Y tormentas en Vallarta, a pesar de los 31 grados centígrados. Ahora, bellísimo puerto de Tampico, Tampi Bay, hermoso. Vámonos a máximas de 31. Hoy esperamos tormentas eléctricas. En Ciudad de México llegaremos solamente a 23. Se ha estado presentando lluvia y frío. Y también en el Estado de México llegaremos a una máxima solamente de 20, 21 grados, con pronóstico de tormentas intensas y la posibilidad para la caída de granizo. Querétaro llegará a 26 y Guadalajara a 28. Los cielos están parcialmente nublados. En La Blanca, Mérida, nos vamos con mucho calor, casi a los 40 grados. Son 36 por la tarde. Los cielos nublados. En Campeche, ya con pronóstico de tormentas, 34 grados, lo mismo en Villahermosa, Tabasco. Y Veracruz tiene una recuperación muy en el norte y centro, porque del centro a sur sigue con lluvia. En Tuxa, Boutieres, Chiapas, llegaremos a 31 grados. Cancún se va a los 32. Cancún no tiene pronóstico de lluvia, pero Chiapas y Oaxaca sí. Tenemos un temporal de tormentas eléctricas. Roby, vámonos contigo del otro lado del estudio para que me cuentes toda la información deportiva.